Buenos días mi gente, hoy les voy a enseñar a hacer jugo de corozo Para hacerlo necesitamos el corozo, lo pueden conseguir en cualquier supermercado, en tienda Y el azúcar Entonces primero cogemos el corozo Y cortamos la bolsita Y lo echamos Y lo lavamos bien lavado Hay que lavarlo bien porque el corozo siempre esta sucio Hay que Lavarlo Bueno ya aqui Esta lavado, lo lave 3 veces Ahora lo echamos En la olla Donde lo vamos a cocinar Se echa en la olla Y se le echa suficiente agua Para que se cocine bien Bueno aqui ya le eche suficiente agua Miren Y lo voy a poner a cocinar Ya prendi la estufa Y lo ponemos a cocinar Lo dejamos un rato ahi Mientras el se cocina Bueno Ya aqui Ya esta cocido el corozo Miren Como quedo de cocido Y ahora apagamos La llama Y lo bajamos Y lo bajamos Aqui lo bajamos Y lo ponemos A reposar Lo dejamos un rato Mientras el se reposa Para poderlo licuar Bueno miren Ya tengo aqui El hielito picado Y ya El corozo ya reposó Ya lo vamos a licuar Cuando uno echa el corozo Aqui a licuar Tiene que tener Mucho cuidado Porque Como La Las semillitas Las pepitas Se le pueden meter Allá en la licuadora Y te la pueden dañar Asi que no se le puede echar mucho Y hay que echarle suficiente agua Esto para licuarlo Tiene que ser Poquito a poquito Allá en mi pueblo Yo Como no tenia licuadora Yo cogia un molenillo Y con el Machucaba las Las pepitas De corozo Y con eso Tambien se puede hacer el jugo Bueno Ya aqui Tenemos ya suficiente Corozo Suficiente aguita Ahora le agregamos La azucar Mi azucar Bien ética Este jugo Hay que echarle suficiente azucar Porque este es un jugo acido Ya para que el pueda quedar En su punto Tapamos Y ponemos a licuar Empezamos siempre a licuar Por Los botones Donde es mas suave Para evitar Para evitar De que se Se quita Que va a llorar Ahora Colamos Miren Miren Como queda Descumosito Y se vuela Miren Ahorita Ahorita yo termino De licuar El resto Aquí ya está El jugo Coladito Lo revolvemos Con buen hielito Y yo me voy a servir Un vaso Porque con estas calores Que están haciendo Aquí en la costa De barranquilla Bueno miren Aquí yo estoy hirviéndome Mi jugo De corozo Un jugo Que me fascina Bueno mi gente Aquí tenemos ya El jugo De corozo Que es Super rápido De hacer Y delicioso Delicioso Bueno les mando Muchas saludes Chao Nos vemos Los quiero mucho Chao